¡Hola! El tema de esta semana es... Nada. No se me ocurrió nada. ¡Así que sean felices! Ah, ¿verdad? ¡Se la creyeron! ¡Eh! ¡Es que soy todo un pillo! Bueno, la verdad es que el 25 de marzo es mi súper cumpleaños Y quise festejarlo sacando un video sobre los cumpleaños Porque todos amamos que sea nuestro cumpleaños Y todos amamos que nos feliciten por nuestras redes sociales Pero... Ahí es donde empieza la batalla de tus amigos Porque hoy en día aquel que no te mande Watts Justo cuando el reloj de a las 12 de la noche No es un buen amigo Carlos, felicidades Y la América es bien ¿Una felicitación? Son las... 12 de la noche Al parecer ya tengo un nuevo mejor amigo Carlitos, muchas felicidades No, muchas gracias Pasaré este día con las personas que sí se tomaron la molestia de felicitarme a tiempo Pero esa no es la única manera de saber quién es un buen amigo No, no, no También depende mucho del contenido de la felicitación Bueno, no del contenido Sino del tamaño del contenido Si alguien te manda un simple H-B-D Sabes que esa persona te odia y te desea muerta En cambio, si alguien te manda lo siguiente Sabes que te ama con todo su corazón Hola amigo Hoy te quiero desear un super feliz cumpleaños Espero que cumplas muchos muchos más Y que yo siempre esté ahí para ti Desde el momento en el que te conocí pensé Esta va a ser una gran amistad Y enos aquí, disfrutando de esta amistad Quiero agradecerte por siempre estar ahí conmigo Por siempre apoyarme Y espero poder apoyarte siempre Y entonces me dijo ¿Por qué lo felicitas tanto? Y yo le dije que porque eres de mis mejores amigos Y que tu cumpleaños es especial ¿Te acuerdas de nuestra canción? La de... Esa me recuerda a ti Y bueno amigo, creo que eso es todo Muchas felicidades, te quiero muchísimo La mejor felicitación para empezar mi cumpleaños ¿Estás idiota? Ya acabó tu cumple Estuviste... ¿Saben que me tiene muy triste? No, en serio, o sea, lloro todos los días Yo me acuerdo que de niño Los cumpleaños eran inocentes y felices Soplabas las velas del pastel Le pegabas a la piñata Para agarrar dulces Y comías todos los caramelos Y chocolates que tu organismo Podía aguantar Brincabas en el tombling que rentaban Tus papás Y disfrutabas de tu niñez Con tus buenos amigos Que buenos tiempos Pero ahora, las fiestas de los niños Son totalmente diferentes ¿Que mierda es esto? Es tu pastel querido Mamá, te dije muchas veces Que quería un pastel en forma de prostituta No en forma de... ¿Que es eso? Es en forma de Woody El de Toy Story Ay mamá Métete el Woody por tu Toy Story ¿Alguien quiere dulces? Les puse un poco de vodka Oye wey, que bueno que no pusiste chocolates O caramelos en la piñata Ya sé, está mil veces mejor que esté llena de condones ¿No? Hablemos ahora de los momentos incómodos en un cumpleaños Es horrible que te pase esto ¿Que bueno amigo? ¿Como estas? Bien, bien, aquí Disfrutando de... Del día Ah, que bueno Si, es un día bastante agradable ¿no? Si, si, si Yo creo que este día Es mi favorito en todo el año Ah, ah ¿Tienes día favorito? Si, claro El día de hoy Diecisiete de septiembre Es mi... Mi día favorito Ah Ok Bueno Me tengo que ir Sale Ahí nos vemos Que raro es ese tipo Oh Tengo una notificación en Facebook ¿Qué? ¿Oye su cumpleaños? ¡Chin! Cuando lo vuelva a ver vas a ver que Facebook me lo recordó Algo que también es incomodísimo Es cuando no sabes como felicitar a alguien No sabes si le deberías de dar un abrazo o no O si con un simple Felicidades Ya te salvaste Oye Muchas felicidades Ah, muchas gracias ¿Qué haces? Ah, ah, ah No, nada, nada Me estiro Si, es que... Ah Así me gusta... Estirarme Ah Si Bueno, pues... Pásala bien Si, gracias Pero definitivamente el momento más incómodo de un cumpleaños es cuando te cantan Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ese minuto es el más largo de tu vida No sabes ni qué hacer Es por eso que yo te voy a dar una super guía de qué es lo que puedes hacer Super guía para los inadaptados sociales que no saben qué hacer mientras les cantan feliz cumpleaños Número 1 Sonreír como idiota Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Número 2 Cantar la canción Feliz cumpleaños 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 Amiguitos, este fue el video de esta semana. Si te gustó, o si te sentiste identificado, o si te reíste, o si tú también cumples años cada año, dale click al botón me gusta que está por ahí. Te informo que tengo un Instagram, un Vine, un Twitter y un Facebook. No olvides suscribirte si quieres ser el primero en ver mis próximos videos. Y recuerda, hay dos tipos de personas. Los que están ansiosos porque ya sea su cumpleaños y los que odian vivir. ¡Séu Felices!